¿Cómo hacer que tu teléfono de Xiaomi suene así esté en modo ultra silencioso? Este video te va a encantar. Y es que es bastante interesante chicos, hay ocasiones en las que perdemos nuestro teléfono en casa y no sabemos cómo encontrarlo. Por lo general lo primero que hacemos es llamarnos, pero ¿qué pasaría si es que tu teléfono está en modo silencioso? Hoy te voy a enseñar un truco bastante sencillo que te va a ayudar a cómo hacer que tu teléfono de Xiaomi suene así esté en modo silencioso, ni siquiera en vibrador. Si quieres saber cómo hacerlo, pues no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Y lo que vamos a hacer ahora chicos es lo que les dije al inicio. ¿Cómo localizar nuestro teléfono o cómo hacer que suene nuestro teléfono cuando está perdido en casa y está en modo silencioso? Pues existe una fórmula bastante interesante. Ahí vamos a poner todo en silencio, en silencio. Y vamos a bajar absolutamente todo las opciones del volumen. Ahí está la alarma, no se puede bajar completamente. Pero muy bien, lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de Xiaomi en nuestros teléfonos. Muy bien, si no tienes una cuenta tienes que creártelo. E incluso esta es una de las primeras cosas que tienes que hacer en tu teléfono de Xiaomi. Para eso vas a ir aquí a los ajustes. Este paso es bastante rápido. Y vamos a ir a la opción donde dice Cuenta Mi. Aquí ustedes tienen que loguearse. Chicos, esta es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer cuando tienen un teléfono de Xiaomi. Esta les va a servir para muchas opciones que ya hablaremos en un video más adelante completo a esta opción. Bueno, vamos a ingresar y vamos a poner nuestra cuenta. En este caso voy a hacerlo yo con mi cuenta personal. Así que voy a ingresar. Muy bien, y le voy a dar tap aquí donde dice Iniciar Sesión. Bueno, acá tengo que hacerle tap en el leído. Y le doy tap en Iniciar Sesión. Ustedes pueden iniciar sesión incluso con su cuenta de Google. Ahí ustedes lo pueden ver aquí abajo. Iniciar sesión con Google. Y muy bien, ya he iniciado. Aquí está mi cuenta personal. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer cuando ya estamos en nuestra cuenta personal es ir aquí a donde dice Xiaomi Cloud. Ingresamos. Le damos en Entendido. Permitir. Entendido. Permitir. Y aquí nosotros podemos sincronizar nuestros datos o no. En el caso mío no lo voy a hacer. Solo voy hacia atrás. Y voy a deslizar, chicos, aquí hasta abajo. Hasta la opción donde dice Encontrar dispositivo. Por lo general aparece desactivado. No entiendo por qué. Debería aparecer activado por defecto, chicos. Pero vamos a activarlo. Y lo vamos a poner en absolutamente todo. Todo, todo, todo. Otorgar permisos y aceptar. Ponemos nuestra contraseña y aceptar. Listo. Aquí está verificando todos los pasos para activar Encontrar mi dispositivo. Y finalmente ya nos sale esta opción activada. Aquí le voy a dar tap en Ingresar. Listo. 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 Muy bien. Ahí he dado todos los permisos porque esta opción es bastante importante, chicos. Otra de las opciones que yo suelo activar. Bueno, eso vamos a hacer otro video. Solamente tenemos que darle tap donde dice Encontrar mi dispositivo o Encontrar dispositivo. Listo. Una vez que tenemos esa opción activada, chicos, ya si nuestro teléfono lo perdemos y como ustedes pueden ver que ya está todos los volúmenes bajos, lo que vamos a hacer es dejar el teléfono por aquí al costado. Supongamos que lo hemos perdido, lo hemos extraviado y no sabemos dónde está en casa. Y por más que estamos timbrando, no suena, no se escucha la vibración, etc. Pues lo que tendríamos que hacer es ingresar a la computadora y buscar la opción que dice Xiaomi Cloud. Así como ustedes pueden ver, Xiaomi Cloud. Y le doy en Buscar. Lo pueden hacer desde otro teléfono o desde la computadora. No hay ningún problema. Vamos a ingresar a Xiaomi Cloud. La página es i.me.com. Muy bien. Una vez que nosotros hemos ingresado, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta que sabemos que tiene nuestro teléfono celular. Así que iniciamos sesión. Voy a darle en Guardar. Y aquí la opción que nos va a interesar es la que dice Encontrar dispositivo. Vamos a hacer tap aquí en Encontrar dispositivo. Y va a empezar a localizar qué teléfonos necesitamos buscar. Y aquí ustedes pueden ver que yo tengo varios teléfonos. Pero el que voy a utilizar es este, mi teléfono personal. El Xiaomi 3T. Ahí ustedes lo pueden ver. Voy a ingresar entonces a Xiaomi 3T. Me ubica el Xiaomi 3T dentro del mapa. Y aquí me permite hacer varias opciones. Dentro de la opción que yo voy a ingresar es la opción de Sonar. Ingreso. Reproducir sonido. Y debería empezar. Ahí ustedes lo pueden ver. A sonar. El teléfono, como ustedes lo pueden ver chicos, está con todos los volúmenes bajos. Ustedes lo pueden ver. Todos los volúmenes del dispositivo están bajos en cero. Sin embargo, puede sonar a todo volumen cuando yo lo he perdido. Así que si alguien les está jugando una broma. Ha bajado el volumen de su teléfono. Y no saben dónde encontrarlo. Pues solamente tienen que hacer estos pasos. Registrar su cuenta Xiaomi. Ingresar a la página de Xiaomi. Buscar su teléfono. Y hacerlo sonar. Son cuatro pasos que les va a ayudar a encontrar su teléfono de manera rápida. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima con un video súper interesante. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Chau, chau.